Muchas gracias compañeros, a esta hora nos ubicamos desde la carretera CA13, a la altura de la Comunidad de los Planes, aquí en Zonaguera, Colón, donde de forma voluntaria y pacífica, las personas o los productores y campesinos que tenían tomado este eje carretero que conecta en esta intersección con el departamento de Atlántida, Colón, y así mismo los municipios de Zonaguera y Zabá, pues ya ha sido liberado, a esta hora ya hay totalmente tráfico libre para que usted amigo televidente que nos vea a través de HCH Televisión Digital y a través, que nos escucha a través de HCH Radio, pueda circular, a esta hora los equipos antimotines están presentes para brindar seguridad a todos los ciudadanos que circulen por esta zona y es así como se está reactivando el tráfico vehicular, es así como los vehículos están logrando su movimiento, su desplazamiento a través de este importante eje carretero del departamento de Colón. Con esta, esta era la última toma activa que había acá en Colón, ya pues en Corocito y en las dos que habían ya pues fueron suspendidas y ya está totalmente libre el tráfico vehicular en toda la carretera CA3, es por ello que la población puede circular de una forma tranquila y sin preocupaciones por cualquiera de las carreteras que integran esta zona del país. Nosotros como equipo de noticias de HCH estaremos activos para dar a conocer lo que pueda ocurrir en las próximas horas, de haber una actividad de protesta o cualquier hecho noticioso, lo estaremos dando a conocer a través del canal Más Visto en Honduras. Le invitamos a que usted, amigo televidente, que nos reporte todo lo que ocurra aquí en el departamento de Colón a través del número de teléfono habilitado, el 97 99 83 31. Con la cámara de Hugo Varela, Oscar López, volvemos al control principal ahí en Tegucigalpa.